Hola, soy Camila José Donoso, directora de Cine. Con Casa Rochelle fue muy bonito cómo fue el proceso, porque fueron seis meses de estar con las chicas en el club en México, donde todas grababan audios de sus días en este club, que es un club de transformación, donde van hombres que no se atravisten en otros lados, sino solamente en el club. Entonces es un club privado, donde no es como abierto a toda la gente, un lugar íntimo. Y entonces era muy bonito estar ahí con ella, ser parte de este grupo de amigas que se encuentran durante 13 años en este lugar y trabajar junto con ella en la ficción que filmamos, porque después cuando filmamos ellas no estaban siendo registradas de manera documental, ellas estaban actuando, quizá actuando fragmentos de cosas que ellas mismas han dicho, pero estaban también jugando a hacer cine. Y eso yo creo que es algo que lo veo así, quizás puede sonar simple, pero me gusta verlo desde ese juego entre el equipo, entre ellas y yo también. Pero por ejemplo, yo ahora llevo trabajando casi cuatro años en la próxima película que vamos a estrenar, que se llama Nona, y me encanta cómo ha sido el proceso de descubrir la propia película mientras la estoy filmando incluso, ni siquiera solo escribiendo, sino filmando, escribiendo, editando, como en procesos que son múltiples y paralelos, no como te dicen que primero hay que preproducir, después hay que... como esas estructuras de cómo enseñan en el cine. Yo en ese caso he ido descubriendo a puro error y propio invento cómo ir haciéndolo, o cómo ir buscando uno esa forma con la que quiere filmar, cómo quiere trabajar finalmente, porque es fácil copiar cómo otros trabajan, pero yo creo que uno también tiene que buscar cómo trabajar. Nona es a la vez la historia de una mujer, una dueña de casa, aparentemente normal, que nunca ha olvidado ciertas técnicas guerrilleras que aprendió en otros tiempos. Entonces, una dueña de casa que mientras puede estar limpiando, también puede estar haciendo un cóctel molotov. Mira, lo he pensado bastante porque hago cine, pero yo creo que principalmente es por la gente con la que trabajo. O sea, me refiero porque siento que de alguna forma uno es un poco nostálgica o melancólica y quiere retratar personas, quiere estar con personas, habitar espacios, habitar lugares que tienen que ver con ciertas cosas o ideales o búsquedas políticas, sociales que uno tiene. No solamente... Yo no siento que haga cine por algo simplemente estético o por una búsqueda como plástica simplemente, que también me encanta, sino más bien en ese trabajo que puedo generar en relación a los otros con mis personajes. Yo valoro, a respeto y admiro mucho a Valeria Sarmiento, que siento que es una cineasta que no hemos observado... que no hemos observado con la detención que ella requiere, que ella tiene una filmografía alucinante, al igual que Raúl Ruiz. Y siento que hay muchas cosas que no están exploradas, que no están presentes. Y creo que ella es una de las cineastas que sí o sí hay que ver. Mis planes y proyectos... Bueno, ahora estoy presentando Casa Rochelle todavía. Se vienen estrenos en Santiago, en otros lados que no puedo decir todavía. Pero estoy muy contenta porque llevo mucho rato y no la he mostrado acá en Chile todavía. Entonces, esa es una nueva etapa de la película. Después se viene el estreno comercial en México. Ahora voy a Lisboa también a mostrarla a un festival que se llama Queer Lisboa, que es uno de los LGBT que yo más respeto y que más me gusta. Y estoy terminando esta película que te decía, que se llama Y con eso ya termino el año, digamos, terminando de filmar y editar esa película.